¡Suscríbete! Pero vamos Nos toca jugar con el cactus Eso sí, prefiero ponerme el de fuego Porque considero que es el macheto Quita una barbaridad y luego encima le juntas el fuego Y bueno, pues es un extra Un extra cojonudo, como podéis ver ¡Coño, muérete ya! ¡Pesao! No, si casi me mata A ver... ¿Está aquí el tío? No me voy a fiar Así de sencillo ¿Dónde está? ¡Ah, vale, ahí! ¿Qué? ¡No! ¡Fuck! Esto me pasa por fiarme Guay, encima me mata el gilipollas este ¡Ah, ja, ja, ja! Te jodes, cabrón Tan... ¡Nom, nom, nom! Vale, perfecto Para situarme un poco Porque encima me he metido en una partida Que estaba empezada Y esto, esto es un caos Es que no, no hay más que decir A ver... ¿Qué coño? ¿Que nos están bombardeando la base? ¡Cojones, tío! ¡Uh, what! Bueno, tiro las minas por aquí Ya ves tú qué remedio Vale, si los atascamos aquí Que lo dudo un poco Porque atascarlos aquí es imposible Más que nada porque está ahí el respaldo O sea... ¡Ah, vale, coño! Es este Bien Bueno, de momento los estamos aguantando aquí ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guay es meter! O sea, no estoy acostumbrado al cactus Porque soy más de meterme dentro del combate Pero hay que... Hay que admitir que esto, esto, esto Quita una barbaridad Y tengo un montón de variantes de cactus Pero es que, chico, el único que me gusta es este ¡Joder! A ver... ¡Hostia! Vale, sí, 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 sí Ya están subiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Más vale que tenga cuidado! ¿Dónde están, tío? ¿No estamos por aquí? ¡Ah, míralo! ¡Eh, que me dispara! Vale, no, al otro Menos mal Vale, no, no, quieto, quieto ¡No le veo! ¡No le veo, tío! Me han metido un... Sí, me han metido un... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Me han metido un RPG, tío Vale Pues vale Genial Bueno, aquí se llama ZPG Supongo que salta el Z del zombie Y digo yo, ¿vale? No, no, no No me la voy a jugar tampoco mucho A ver esto Vamos a poner un artillero Porque son las pollas Es que estos... Estos ya empiezan a disparar En plan ya... A distancia Coño, un árbol de Navidad Quieto ahí ¿Qué te he visto? ¿Qué? ¿Me ha congelado? Dios, pero si no me ha dado Más que dos disparos Bueno, más de dos disparos Porque me ha quitado El 90% de la vida ¡Bien! Puto Venga ya Vete a la mierda ¿Cómo no le doy? Ahí ¿No está? Ah, se habrá alargado ¡Ja, ja, ja! Se ha ido con el rabito Entre la... Pues eso Entre las piernukis Nada, por aquí Es que esto suele cambiar CP por aquí arriba ¡Ay! ¡No! ¡Qué expresión! Se ha visto el efecto De que tiraba un RPG ¡Tío! ¡Pues vale! ¡Uki, ui, te diga! Vamos a cambiar Al del futuro O era el poder... No, futuro, ¿verdad? Sí, futuro Yo creo que era... Sí Espera un momento A cambiar el casco Que tiene mi hermano Una mania De ponerle unos cascos Que luego Pues interfiere En lo que viene siendo Un poco... A la visibilidad Vale, tengo Las minas Bueno, no pasa nada Vale, nada Ese está muerto Este ya veréis Que como consiga meter Alguna guaya ¡Fua! ¡Pobrecito del... ¡Jajajaja! ¿Lo veis? Esto va a ser la monda El de fuego es el de fuego Pero este... Este se lleva la palma también ¿Qué coño me ha quemado, tío? ¡Toma! Es que quito una barbaridad Bueno, y luego... Sí, los disparitos normales También quitan bastante ¡No! ¡Joder! Además lo he visto justamente Cuando he avanzado Había una bomba de estas... ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué puto asco! Me está reviviendo Pero lo siento mucho, amigo No voy a andar por ahí Con 60 de vida Como verás ¿Eh? Venga ¡Hostia! ¡Ah! ¡Madre! ¡Que lo parió! Además lo he visto... Esta vez sí que he visto Cargar el RPG ¿No le he dado? Ah, que se lo ha comido Vale Joder, me he quedado todo loco Ahí Ahí No soy muy partidario De estas minas Porque principalmente Me gustan más las otras Ya que si las pisa Las pisan También hay que decir Que estas se camuflan muy bien Demasiado bien Llegaría a decir Tira ya por ahí ¡Coño! A ver ¡Eh! ¿Te lo comes? Vale, no ha hecho falta Tranquilo Mira, así no hace falta Ni que engullan Ni nada A ver ¿Dónde están, tío? Es que me parece raro No ver ninguno Por los tejados Eso es rarísimo ¿Qué quieres que os diga? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho ese tío? Se ha subido encima del drone Primera vez que veo algo así, tío What the fuck? A ver Están por ahí, ¿verdad? Pero no te pongas en medio, tío Ahora No, hija, eh Si tú quieres Tú te pones más en medio Total ¿Qué más da? También ahí Ahí, ahí, ahí Pisa, pisa ¡Uh! ¡Mierda que nos artillean! ¡No! ¡No! Ya había una delante ¡Dios! ¡Qué asco! Hay alguien que superamos Porque esa artillería no es normal Vale Pues nada Cuatro Que nos van a capturar No me jodas, eh No, por favor ¡Cargadlos! ¡Tío! ¡Matadlos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no vuelva a pasar esto! ¡Madre mía! ¡Se están todos ahí, tío! ¡Uh! Asistencia Satutiplen Con un par de disparos, tú Y ese es el homie ¡Oh, oh, oh, oh! Encima ha quedado grabado Esa planta carnívora Vamos Está aquí el abeso de Puti, madre ¿Seis mil? ¿Cuántos tenía antes? Porque a lo mejor puedo comprar ya un sobre ¡Mierda! Este es tú Bueno, al menos nos compensamos con este Es que como me habéis pedido que abra sobre ¡Pues a la beca, beca! Pasa que tampoco quiero abrir mierda ¡Ay! Con los cosméticos y esas polladas Todos tatuajes para las plantas, chico Una barbaridad Los cambios de aspecto que tienen las plantas Es una barbaridad Ayunaba, es que hay Muchísimos Vale, sí, esto ya ha empezado Joder, aleluya Tarda un rato en cargar, y no sé si es por mí O por qué, pero ahora vamos a jugar Esta partida con soldado Y además ártico No lo tengo con las pasivas, pero me importa una mierda Este tío está Roto Claro, con el cambio de aspecto de arma Es que hay un montón de cosas, o sea Los zombies no pueden cambiar de aspecto O sea, lo que viene siendo el cuerpo Pero sí de arma, ¿no? Entonces cada cual Tiene sus cosillas Ahora, que eso sí, tengo que admitir que me gusta más el concepto De las plantas, eso de cambiarle Ponerle tatuajes, pues, mola más ¿Qué quieres que te diga? En cambio la arma, eh, apenas la ves Bueno, a esto ni le cambia el aspecto Así que fíjate lo que te digo Vale, de momento no viene nada aquí Hay una ahí arriba, ¿verdad? Joder, estás tú que ve Estás tú que le veo yo con la Con la puesta de sol Vale, el teleporte está construido Así que esto ya simplemente hay que tirar para adelante Quieto ahí ¿Qué coño? Sí, 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 está ahí arriba disparándome Venga ¡Ah, Dios! ¿Por qué no se ha congelado? Pues si le he metido una de balas ¿Qué coño hace un cactus ahí arriba? Ah, bueno, claro ¿Habrá subido con el dron o qué? No, imposible ¿Qué coño? A ver ¿Qué cojo que se me pasa a mí por la cabeza? ¿O sí? Hostia, es que después de ver a un zombie De encima de un dron Pues como que uno ya empieza a dudar un poco Cabrón, hijo de... Venga, aparece Sí, sí, aparece, aparece No te voy a dejar disparar Así es sencillo Hijo de fruta Oh, mierda Oh, mierda Uh Ahí estamos No, la planta que ni me hará ¡No! Vale, vale, vale Has sudo de mí Algo que me alegro Por una vez Que me alegro de que suden de mí ¡No! Dios mío, de mi alma, tío Vienen las balas por todos lados Bueno, la cosa es que estamos aquí metidos Míralo Míralo ¿Pero qué cojones? ¡Tira! Ya, puto camper asqueroso Vale, mierda Podría haber aprovechado y haber matado a la otra Vale, estamos capturando ya ¡Ahí! ¡Pum! Uy, qué poquito lo he quitado Bueno, también hay que decir que no Si no le das de lleno El RPG quita bastante poco ¡Cómo mola! ¡Cómo mola congelar, tío! ¡Dios! ¡Es la polla! A ver, vamos a sacar un zombie ¿Eh? ¡Ah, coño! Vale, que me pone a revivir a este tío Yo qué sé Esto mismo Siempre está de más O sea, nunca está de más Sacar un zombie de estos Con banderín y con curación Porque aparte de que te da una barbaridad de puntos Pues joder Pues como que te cura y tal, ¿sabes? Vale, ahí Nada, un poquito de daño Que nunca está de más Además es el Chester Que no puede curarse, ¿sabes? ¿Qué coño? Vale, 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 vale Estaba oyendo el ruido No, tú no te escapas Ven aquí, puto ¡No! Me he quedado sin balas Ven aquí, coño No te resistas A ver Que me está disparando una de las plantas Oh, cómo mola el hielo, tío ¡Yeeh! ¡Pum! ¡Hostia, que me la ha quedado, tío! ¡Oh! 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 ¡Ay! Los cojones Que mal lo he tirado, tío Siempre... Joder Siempre creo que va a rebotar Y no rebota Ahí Que va por culo las plantas Si vamos quitando poco a poco las defensas Vale, de momento no hay minas ¡Oh! Vale, perfecto Encima tenemos al compa... ¡Hostia, mazorcas! Vale, ¿dónde está? ¿Qué coño un dron? ¡No! Bien, ya está ¡Hostia, una planta girasol con el láser! ¡Oh, no! Espera tú, que me ha matado el camper ¡Ja, ja! ¡Pues vaya! ¡Pues vaya con la valla! Bueno, pues la verdad que no está durmiendo bastante mal ¡Ah, que me ha disparado con el dron! ¿Qué? Es que eso me recordaba... Joder, a los girasoles Es que hacen el mismo puto ruido al disparar Vale, ¿hay uno ahí arriba? ¿Qué cojones haces tú ahí arriba? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he congelado! Es que míralo Es que es la polla, tío ¡Es que es la polla! Lástima que, bueno, me ha matado... Ah, bueno, claro, este ¿Cómo no? ¡Joder! ¿Ese cactus quita una barbaridad? Es que no os podéis hacer una idea Bueno Me ha matado de dos... Sí, de dos disparos, ¿eh? Pero con una velocidad de más ¡Pues! ¡Madre mía! Que se lo habrá currado los cojones Es que no cuesta nada apuntar en este juego Si no hay... Si las balas no tienen nada de caída O sea, da igual en qué distancia Fijaros yo desde dónde coño he matado a uno Vale, estoy dando a la planta carnívora ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Que te conozco! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué saldita da! Vale, bien Bueno, de momento no me... No me tosen ¡Ah, mía! Ya venían ¡Ya tardaban! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Está para atrás! ¡Mierda! ¡Ah, que suda de mí! ¡Ay, mazorcas, no! ¡Mazorquitas, no, por favor! Ven Vamos a matar esto ¡Chup! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! ¡Amigo! ¡Uy! El frijol del sombrerito ¡No! No, este me mata ¡Ah! Putos tóxicos, tío Pues no se me ha cargado a mí y al compañero Pero es que normal Es que está rotísimo, eh O sea El lanzaguisante es de... Tóxico es la puta polla ¿Qué tal, amigo? ¡Ay, cómo me encanta el hielo! Y cuando lo tenga con los talentos... Bueno, las pasivas estas de... Más daño Que se recarga... O sea, se recalienta menos Más munición, si no creo mal, también ¡POMPA! Eso te pasa por devorar a mis compañeros ¿Dónde está? Vale, ahí Eso te ha gustado, eh, maricana Ven aquí Vale, está disparando ¡Bua! Que le den por culo Ya digo yo que lo matará al buen compañero ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Hasta aquí ha llegado el tío? ¿O era otro? Ah, vale, vale, vale ¡Oh, planta! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Piscina! ¡Uf! ¡No! ¡Pero no le des la espalda! Dios, 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 Dios Porque lo he congelado, eh Te he salvado el puto Pompis Vale Hay que atacar la base ya, eh Hay que atacar la base Que estamos tardando mucho Cojones Qué cabrones poniendo eso ahí ¡Oh, oh! Un Chester ¡Oh! ¡No me ha dado con el queso de milagro! Vale, se acerca, ¿no? Nada, nada Pues que te den por el culo Así de simple ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Que me he caído sin querer! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! A 9% se ha quedado Lo normal Lo normal en estos casos ¡Ay, joder! Me iba a revivir justo Bueno, que tampoco quiero que me revivan ¿Qué quieres que te diga? Vale, bien ¡Joder! A ver, avanzamos un poquito Porque yo creo que la cosa la necesita, eh ¡Cuánto zombi especial más está yendo para allá! ¡Wow! ¡Pum! Daño para todos Con alegría Vamos a tirar eso ahí ¡Oh, mierda! Planta Planta carnívoro Planta Bueno, yo me subo lo más alto Que no me fío ni un pelo ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Qué coño hace este tío ahí disparando? ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Ah! Bueno, también hay que decir que tenía 2% de vida No iba a sobrevivir tampoco mucho Pero ¡Joder! ¡Cómo la he liado! ¡Cómo la he liado! ¡Cómo la he liado! Sigue el teleport puesto, por favor Gracias Bien, gracias Más que nada por no patearme Lo que viene siendo medio mapa ¡Eh! ¡Cojones! Vale, pues tú no sales de aquí Por devorar a uno ¡Gilipollas! ¡Ay! Menos mal que tampoco se cura mucho Cuando engulle a alguien En la planta carnívora Drácula Se cura 60 de vida O por ahí Algo que tampoco estaría de más Que se curase Al menos casi entero ¡Oh! ¡Te he congelado, amigo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya ni se mueve! Vale, bien Quedan estos dos ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Joder! Y justo me pilla recargando Tío ¡Puto Chester! ¿Es usted un puto cabrón? Es que siempre aparece En el peor de los sitios ¿Eh? ¿Cojones? ¡Tiranda! Y he salvado a un aliado Bueno, sí, he salvado A un zombie de estos especiales Pero... Ya ves tú Ya ves tú Vale No quedaría ninguna refagada ¿Qué es lo peor, macho? Que se quedan por atrás Y te empiezan a dar por culo Y son muy putas ¡Joder! Bueno, una planta carribora ¡Oh, oh! Esa va a salir en algún lado ¡Eh! ¡Míralos! ¡Ah! ¿Y no se dan cuenta De que estoy aquí? Ah, amigo Ahora sí ¡Oh! Se acerca Chester ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué pasa Chester? ¿Te has quedado con las ganitas? ¿Eh? ¡Eh! Madre mía Mira, y encima ahora ¡Hala! ¡Que te jodan! Encima me ha quedado de puta madre Porque he matado al cactus Y luego encima he conseguido Esquivar al... A la planta carribora Vale, ahí Quieto, quieto, quieto Ahí estamos Es que si... Si no lo mato Lo congelo Esa es la cosa Eso es lo que mola Un huevo de este Pasa que me da la sensación De que necesito más munición Tío ¡Eh! Vale, no Quieta, quieta Deja de fruta Vale Pues aprovechamos Mira tú ¿Mueres tú antes? Pues se lo tiramos al otro Ahí Si, aquí había algo ¿Verdad? ¡Sí! Quieto ahí ¡Ah! ¡No! Vale ¿Qué coño hace este tío aquí? Ah, y se pone a revivirlo Muy bien Muy bien Eso es trabajo en equipo Señores Hijos de fruta Lo curioso es que el RPG Les ha rozado lo que viene siendo Los pelitos del culo ¿Sabes? ¿Qué potra que tienen, colega? Pues nada Esta base, la verdad Que es bastante sencilla De capturar Así que no debería Costarnos mucho O a lo mejor Sí que nos cuesta ¡Coño! ¡No, no, 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 no! Dios, ¿por qué me tengo Que encontrar contigo, tío? ¡Fuck! Es que está dando al suelo Y me está dando todas ¡Ah! Tira ya Toma por culo ¡Ah! Gracias No, pues vale Pero si no le he dado La espalda Ni mucho menos Hijo de fruta ¡Qué cabrón La planta Chester, tío! Es que No puede nada O sea, ¿habéis visto Lo que ha tardado En tragarme? Es increíble Si no ha tardado Ni dos Bueno, ni uno ¿Qué cojones? Dos Lo que hace el efecto Ese de que la cola boca Que hace así Ñam Y otra vez Ñam Y ya me ha tragado ¡Uh, tío! Madre mía Pues yo me voy a colar Por el mismo sitio Lo que pasa es que Vale Como se me acerque Alguna planta carnívora Así que voy a Pues eso Voy a llorar un poquito de Un poquito, ¿vale? Un poquito De sangre Vale, nada ¡Joder! Vale, de repente No hay ni Dios Pues nada Por ahí se acerca Alguien, ¿eh? Sí, mira, mira, mira Ahí está ¡Ah! Tonta Vale, ahí Que no se acerque ¡Uh! Este se va a tragar a alguien Como si no lo viese Venga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y se traga El único que no salta ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pobrecito ¿Qué coño iba a saber Este hombre Que se le acercaba? ¿Qué coño? ¿No le ha dado el RPG, tío? Tira, coño Es que pobrecito Me da pena Joder Uy, la puta de oros, tío Los putos repagados De los cojones ¡Dios! ¡Qué asco de ese! ¡Eh! ¡No! A ver, amiga ¿Cómo te lo cuento? Necesito que mueras Si te dejas, claro Gracias ¡Ja, ja, ja! Lo malo es el otro Sí, el otro campeando ¡Ay, Dios mío! Pues ahí estará Dando por culo Hasta que lo maten Para no variar Vale, perfecto Ya solo nos queda Empujar el carrito Que a saber A dónde llegaremos Porque aquí puedes Empujarlo hasta el final Con una facilidad enorme O te dan por el culete Esto ya Me ha dado el gorro de ¿Qué? Pues estaba lejos, tío Debo hacerme con la área De la bomba frijolesa Con el sombrero Porque es que Tela marinera La de veces Que me la termino comiendo Chico Vale, a ver Nada por aquí La gracia de esto Es intentar controlar Lo que viene siendo El tejadito este Al menos para el principio Vale ¡No! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, tío! ¡Joder! Con las bombas frijol Encima, como he gastado El jetpack Para ponerme encima Del tejado Para cubrir Vale, mira Checkpoint No la he terminado comiendo Aquí tal como es Chester Ya no merece la pena Lo que merece Son las de elemento Aquí las de elemento ¡Puah! Lo que te hincha Yo me he llegado a hacer Hasta más de seis personas Fácilmente, además En plan de que Vas por la parte de atrás Coño Arriba, ¿no? Sí Juraría que esa parte Estaba Cubierta por un compañero Pero vale Si tú lo dices Bueno, también hay que decir Que aquí El morir Es muy frecuente Ah, vale Que lo había confundido Lo había confundido Con Con el que me había matado Hace un rato ¿Sabes? Vale, perfecto ¡Oh! ¡Ay! Se lo come con el taladro Muy bien, amigo ¿Dónde estás? ¡Puto! ¡Muele ya! Se va a empujar el carrito A ver Si se queda ese compañero Empujando Más que nada Porque no me hace mucha gracia Quedarme ahí cerca del carro Justamente aquí En la parte del puente Vale, de momento Estamos empujando Con una libertad Asombrosa ¿Cuándo tardaremos En no empujar De una forma asombrosa? Pues no lo sé De aquí en nada Seguramente Las plantas ¡No! ¡Quieto ahí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Eh? ¿Os habéis quedado con las ganas? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Frijolitos Frijolitos ¿Lo congelo? No lo congelo Pero al menos Y creo que le he hecho el daño suficiente Eso Ignórame Pedazo de gilipollas Pues nada La cosa La cosa es empezar O sea Empujar siempre No tengo nada de vida, tío ¿Vale? ¡No! Se ha metido en la tierra ¡Me cago en la puta de oros! Menos mal que ha sudado de mí, tío Bueno Pero una bala Sí Una bala perdida Y a tomar por culo que me he ido Vale Pues por el tiempo Y por lo que empujamos Creo que vamos a ganar, eh Creo Voy a tirar a este Que cure Y que soporte a la peña Porque sobre todo aquí al final Si no le dan a la planta ¡Puah! La curación que puede llegar a hacer ahí Pero por favor Un doble ¡Bam! Bueno, al menos mato a uno Vale, la planta carnívora Está siguiendo al tío ese ¡No! ¡Frijol! ¡No! ¡Oh! Me ha dado Nada, no pasa nada Al menos empujo Lo que viene siendo un poco el carro Venga, venga, venga Un poquito más, chicos Un poquito más Madre mía Un poquito y esto Y esto, esto, esto Esto ya es un GG, joder Porque espérate que ¡Ah, mira! Está curando a mi zombie Lo que pasa es que no ha durado mucho ¡Bien! ¿Sí, no? O yo en uno ¡Sí! ¡Toma! ¡Oh, yeah! Pues nos hemos quedado cortitos, eh O sea, bueno, cortitos Por poquito nos quedamos cortitos Eso es lo que quería decir ¡Claca! Muy bien, chavales Muy bien Y a ver, ¿cuánta pasta? Porque esto, aparte de que hemos ganado Llevamos un buen rato 12.000 Pues no me llega para nada No, porque además gasté antes en un sobre de estos Sí Bueno Pero vamos a comprar Un par de estos de ¿Cómo se llama, tío? ¿Consumibles? Ah, no sé Este solo da plantas y zombies ¿Vale? O sea, está bien Porque hay veces que me da por abrir más de 10 o 15 Porque los puedo abrir con cierta facilidad Y pues nunca está de más Sacar un par de plantas o zombies Que luego, pues quieras o no, los sacas Mira, por ejemplo, los de bambú Siempre termino sacando alguno Alguno, ¿vale? Alguno Al menos uno Por partida Así que nunca está de más tenerlos ahí Vale No va a gastar más Además, si a la siguiente Consigo un poquito más de pasta Podría comprar un Un sobre de estos de 20 Así que nada, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Son todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muyayos Adiós